En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas, vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿por qué necesitamos criterios? El título general es criterios esenciales de vida espiritual, nos preguntamos por qué necesitamos criterios. La respuesta es muy sencilla, porque es muy fácil extraviarse, por eso. Es decir, es la misma razón por la que en los caminos se suelen poner esas líneas de las que hablábamos la vez pasada. Esas líneas, ¿para qué sirven? Pues para poner un límite, que no te vayas a salir. Entonces, es muy fácil extraviarse, la respuesta es muy corta. Vamos a comentar un poquito sobre esas maneras de extraviarse, esos modos de extraviarse. Es decir, vamos a hacer como una especie de panorama de los extravíos. Curiosamente, curiosamente, los extravíos pueden agruparse como de a tres. Ya usted va a ver que nos van a salir aquí varias triadas. Se pueden agrupar como de a tres. Es algo interesante, algo interesante. Por ejemplo, veamos la primera triada, porque hay que entrar directamente en materia. La primera triada tiene que ver con las facultades humanas. Nosotros, seres humanos, tenemos inteligencia y voluntad. Esas son las facultades. A veces se habla de potencias y entonces se habla de inteligencia, voluntad y memoria. Pero cuando se habla de memoria, casi siempre, pues, por lo menos dentro de la enseñanza de un santo Tomás de Aquino, cuando se habla de memoria, pues, eso se incluye dentro de la inteligencia. Eso es lo que suele hacerse. Entonces, en facultades nos quedamos en la inteligencia y la voluntad. Y ahora mire usted lo que sucede. Vamos a poner aquí nuestro primer triangulito, o triada. ¿Qué sucede con la inteligencia? Sucede que la inteligencia a veces se equivoca y extravía y se extravía en materias de fe porque quiere quedarse con aquellas cosas que son fáciles de entender o, por lo menos, son más cercanas a la capacidad del entendimiento. ¿Cómo se llama ese error? Ese error se llama achicar el misterio. Entonces, uno se puede extraviar porque uno achica el misterio. Le voy a dar dos o tres ejemplos y usted entiende inmediatamente de qué estamos hablando. Nosotros decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es muy difícil de explicar eso. ¿Cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Entonces, ¿tenía inteligencia divina e inteligencia humana? ¿O tenía solo inteligencia divina? ¿O Dios reemplazaba al alma en Cristo? ¿O cómo era eso? Como es un misterio tan arduo, tan difícil de explicar, muy fácilmente uno trata de achicarlo. Entonces, por ejemplo, hubo un sacerdote y monje de la antigüedad, por allá del siglo V, llamado Eutíques. Entonces, Eutíques decía, no, lo que pasa es que él era simplemente Dios. Parecía humano, pero eso era como lo veía la gente, pero él era solo Dios, solo tenía una naturaleza. Eso se llama achicar el misterio. Resulta un poco más fácil decir que era solamente Dios a tratar de explicar cómo era que estaba Dios en la cruz y si entonces Cristo murió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que murió Dios o cómo es el asunto? Para evitar la dificultad de entender, existe siempre una tentación. Esa tentación se llama achicar el misterio. Entonces, lo ponemos aquí. Achicar el misterio. Lo mismo puede pasar con muchas otras cosas. Por ejemplo, con la Eucaristía. Es muy difícil tratar de explicar cómo es que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Muy difícil de explicar. Entonces, digamos más bien, ¿qué es qué? Un símbolo. Es como un símbolo de Cristo. Eso parece que es más fácil para nuestro entendimiento. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Tratar de qué? Tratar de achicar el misterio. Y si achicamos el misterio, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Negándolo. Y si lo negamos, ¿qué estamos haciendo? ¡Nos extraviamos! Esto se llama extraviarse por vía de inteligencia. Eso es extraviarse por vía de inteligencia. Hemos dicho que son dos facultades. La otra facultad es la voluntad. Lo propio de la voluntad es querer y amar. Entonces, hay cosas que nosotros amamos porque las sentimos como cercanas, como próximas, porque nos gustan. Por ejemplo, a mí me gusta un Jesús alegre. Jesús alegre, así, que se ríe, que comparte, que es súper humano, que es así, un Jesús. Ese es el Jesús que a mí me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Que muy fácilmente yo empiezo a parcializarme de acuerdo con la imagen que a mí me gusta. Y Jesús era alegre, pues, tal vez tenía algunas alegrías. La Biblia no habla mucho de risa de Cristo, ni de sonrisa de Cristo. Pero bueno, uno puede suponer que había alguna forma de alegría. De hecho, él dice, ahora mi alegría es completa. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. O sea, que él sí conocía la alegría. Ahora mi alegría es completa. Y en otro momento, estremecido de gozo, nos dice San Lucas, dijo, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Ahí estaba feliz. O sea, que él sí conocía la alegría. Entonces, ¿cómo se llama ese modo de extraviarse? Ese modo de extraviarse es la tiranía del gusto. A mí, sobre todo, sucede con Cristo, por supuesto. A mí me gusta más un Cristo que sea serio. Hombre, un Cristo que lo que es, es y lo que no es, no es. Cristo que es, claro, y que manda a la gente al infierno. Si se merecen el infierno, pues a infierno con ellos. Entonces, empieza uno a imponer su gusto. Nosotros debemos siempre recordar que el misterio de Dios no está para satisfacer ni nuestra inteligencia ni nuestro gusto. Entonces, a esto lo llamamos tiranía. la tiranía del gusto. De otra manera, nos puede perturbar la voluntad. Resulta que muchos de nosotros no tenemos demasiada fuerza de voluntad. Tal vez sí tenemos algo de fuerza de voluntad. Tal vez sí tenemos mucho, pero no tenemos suficiente fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno, cuando no logra lo que quería, entonces uno empieza a cambiar la doctrina. Por ejemplo, a decir que no es pecado lo que sí es pecado. ¿Por qué? Porque como uno lo sigue cometiendo, entonces uno dice no, eso no tiene problema. Eso no tiene problema. Por eso hay una frase muy famosa que dice el que no vive como piensa termina pensando como vive. Entonces, empieza uno ¿a qué? A cambiar las reglas porque uno mismo no se pudo acomodar a las reglas. Entonces uno empieza a justificarse. ahí tienes las primeras tres. Las primeras tres. La primera tríada de los extravíos. Los primeros extravíos. ¿Cuáles son los primeros extravíos? Que uno achica el misterio porque está como muy difícil de entender. Porque uno tiene tiranía del gusto. ¿Qué es tiranía del gusto? Llamase tiranía del gusto el hecho de que uno tiene cierta preferencia por tal o cual manera de ser de Cristo o de la santidad. Entonces a mí me gusta una santidad que es así como un poco nebulosa. Entonces yo impongo esa idea de santidad y considero que esa es la única santidad. Otra persona considera que la única santidad es la que tiene que ver con la justicia social el trabajo con los pobres y entonces impone esa idea porque esa es la única forma de santidad. Uno suele imponer lo que a uno le gusta y por eso un cristiano que realmente ame a Dios uno que esté buscando a Dios con todas las fuerzas de su alma inmediatamente empieza a tomar medidas frente a esto y dice Señor que yo no achique el misterio Señor que yo no imponga mi gusto Señor que yo no me justifique cada vez que tú dices ese tipo de palabras estás librándote de estos peligros o sea que en cierto sentido este pequeño curso sobre criterios es la cosa más práctica del mundo porque usted puede sacar de cada una de estas advertencias usted puede sacar automáticamente una aplicación para su propia vida y usted dice debo tener mucho cuidado porque tal vez yo estoy tratando de imponer mi gusto o tal vez estoy tratando de justificar mis mediocridades o que se yo mis pecados veamos otra triada otra triada tiene que ver vamos a dibujar esta otra aquí de esta manera otra triada tiene que ver precisamente con lo que es materia de los votos en nosotros los religiosos resulta que nosotros hacemos tres votos esos tres votos son obediencia pobreza castidad ¿por qué hacemos votos exactamente sobre esos tres aspectos de la vida humana? porque la experiencia de los siglos le ha mostrado a la iglesia que esos tres votos están protegiendo tres portales inmensos donde muchas personas han perdido el camino entonces ¿de qué me protege por ejemplo la obediencia? pues me protege muchas cosas pero vamos a poner aquí una palabra que es la palabra capricho la obediencia me protege del capricho dejado a mi propio criterio dejado a mi propio parecer muy fácilmente yo podría caer en el capricho y resulta que para que salga lo mejor de mí para que brote lo mejor de mí para que florezca lo mejor de mí se necesita ayuda y cultivo por eso cuando una persona está buscando un confesor si esa persona tiene serio interés en la vida religiosa esa persona no busca como confesor al que sea más blandito complaciente seguramente no será ese el que busque ¿por qué? porque se da cuenta que necesita exigencia es lo mismo que un atleta imagínate un atleta de esos que son de alto rendimiento un atleta de alto rendimiento de esos que tienen posibilidades de ganar medallas y todo esto ese atleta ¿quién busca entrenador? ¿a uno que le esté aplaudiendo? no tiene que buscar a uno que le exija entonces eso significa que la persona quiere librarse del capricho y uno por caprichoso puede cometer muchísimos errores otro voto es el voto de pobreza ¿de qué quiere librarme el voto de pobreza? de muchas cosas pero podemos sintetizarlas tal vez en una palabra que es la palabra codicia el voto de pobreza me libra de la codicia ¿y qué entendemos aquí por codicia? la ilusión de que mi felicidad o mi seguridad están aseguradas simplemente teniendo cosas que yo no vaya a poner mi seguridad en las cosas tengo que ser liberado de la codicia cuidado con la codicia esa codicia también puede ser codicia por ejemplo del poder a veces uno tiene codicia de poder hay gente que no quiere soltar el poder eso de haber sido y ya no ser eso es duro eso es duro entonces a veces uno no quiere soltar cada una de estas palabras que están escritas en esta tinta vamos a decir que es una especie como de azul yo de colores como no sé el nombre entonces vamos a decir que esto es como una especie de azul esto cada una de estas palabras me está librando de algo ¿de qué me está librando? pues me está librando de extraviarme si yo tomo el camino de la codicia y si yo me aferro por ejemplo al poder o yo me aferro únicamente a mis bienes me extravío entonces ya no sigo el camino de la sanidad y santidad me perdí me perdí me perdí ¿eh? entonces la pobreza el voto de pobreza me está librando de esto no todo el mundo tiene que hacer votos de pobreza no todo el mundo tiene que hacer votos de obediencia pero los males de los que quieren preservarnos esos votos de esos males si tiene que cuidarse todo el mundo porque eso no importa si tú eres o no eres religioso si caes en la codicia te extraviaste se extravió el plan de Dios en ti y te extraviaste tú en el plan de Dios bueno hay otro voto que es el voto de castidad el voto de castidad nos invita a amar a la manera de Jesús ¿de qué nos protege el voto de castidad? de muchas cosas entre las cuales nos protege de la tiranía del placer también podríamos decir que nos preserva del aguijón de la carne que son dos cosas diferentes o sea que yo creo que este nos va a tocar dividirlo ¿dónde está? esto nos va a tocar dividirlo esta patica aquí hay que dividirla en dos porque mire hay que cuidarse la tiranía del placer la tiranía del placer es la que ha llevado a que muchos matrimonios se destruyan la persona espera encontrar un mayor placer emocional psicológico afectivo sexual en otra persona y destruye su familia tiranía del placer el placer es un tirano que no le importa destruir una familia pero hay otro peligro que del que nos advierte San Pablo en primera corintios capítulo 7 y que es algo diferente y que se llama aguijón de la carne el aguijón de la carne es distinto ojo que es distinto distinto de qué distinto de la tiranía del placer la tiranía del placer como su nombre lo indica lo que quiere es que la persona disfrute goce eso es lo que quiere pero el aguijón de la carne que es bueno si tuviéramos más tiempo lo veíamos más despacio pero esto hay que seguir avanzando aguijón de la carne eso es lo que se llama aguijón de la carne entonces piense usted por ejemplo en la situación difícil en la que se encuentra una persona vamos a pensar vamos a pensar una mujer casada ella ama entrañablemente a su esposo es más lo llama mi gordis lo quiere muchísimo y le gusta darle felicidad a su esposo ella lo ama profundamente tiernamente ella se siente muy amada por él es decir son un matrimonio muy feliz resulta que esta mujer que es muy católica escucha una vez en la iglesia parroquial que dice el señor cura estamos necesitando catequistas para varias veredas los niños no pueden hacer el largo recorrido que se requiere necesitamos formar nuevos catequistas para las veredas la señora siente en su corazón el deseo de poder ayudar a esos niños ella tiene buena salud ella tiene fuerzas ella quiere hacerlo pero hay un problema gordo ¿cuál es el problema gordo? ahí está el problema así me gusta gente atenta entonces ahí está el problema eso es lo que se llama aguijón de la carne entonces ella trata de explicarle pero resulta que él que la ama entrañablemente pues hasta cierto punto depende demasiado de ella demasiado entonces ella tiene que estar ahí ahí en la casa a veces para cosas elementales que él podría hacer pero entonces si yo quiero un tinto entonces ¿qué? dice él y claro la respuesta que ella quisiera darle es pues usted va y se calienta su tinto que ahí está ¿cuál es el problema? pero ella trata de no ser grosera con él porque trata de que el problema no sea grave entonces le explica y trata de mirar y trata de hacer el balance entonces si yo hago esto y si yo hago esto otro eso es lo que se llama aguijón de la carne es una cosa muy complicada es un sufrimiento muy grande de ese aguijón de la carne han tenido que padecer algunas santas mujeres que estuvieron casadas piense usted en el caso de Santa Mónica madre de esta mujer ella quería que Agustín fuera bautizado desde niño ¿quién se opuso? el papá yo pensé que iban a decir el gordis el papá el papá fue el que se opuso ahí está el problema entonces a ella le tocó manejar manejar la situación al fin no se hizo el bautismo ¿ella estaba contenta con eso? no ella estaba sufriendo por eso entonces es difícil el voto de castidad quiere que nosotros nos liberemos del aguijón de la carne por eso el voto de castidad tiene que ver no solamente con el tema sexual y el tema de pareja sino tiene que ver con la libertad interior que se necesita se necesita libertad interior si yo estoy en una comunidad religiosa y yo dependo completamente de no no un gordis ni una gordis sino una amiguis por ejemplo y entonces mi amiguis y yo no puedo contradecir a mi amiguis porque no es que somos amiguis entonces se daña la amistad así no haya nada sexual ahí porque no estamos hablando de eso en este caso así no haya nada sexual ahí esa persona también está con el aguijón de la carne esa persona ha perdido libertad precisamente uno entra a la vida religiosa con el propósito de tener libertad frente a la tiranía del placer y tener libertad frente al aguijón de la carne entonces si yo entro a una comunidad religiosa y voy a entrar a depender de la aprobación del aplauso de la benevolencia del guiño de mi amigo o de mi amiga perdí libertad entonces ¿qué pasó conmigo? entonces ¿en qué quedé? eso se llama aguijón de la carne bueno ¿y qué puede hacer una persona casada? ahí es donde está el punto mi primera recomendación es piénselo bien piénselo muy bien claro tiene que pensarlo demasiado bien hay mucha gente que se casa sin saber realmente lo que está haciendo mucha gente a mí me aterra ver gente que se casa y después uno no les oye sino lamentos y lamentos lo primero es piénselo bien lo segundo es que por supuesto no puede destruir su matrimonio entonces tendrá que hacer de su padecimiento una especie de camino de purificación mirando mirando en cada caso qué es lo mejor sin negociar los intereses de Dios hay cosas que no se van a poder negociar si el esposo le dice no pues aquí no va usted a ninguna misa o se acaba este matrimonio eso seguramente va a acabar muy mal este es el tipo de cosas que le ayudan a uno a descubrir entonces fíjese ya llevamos siete advertencias aquí en un momentico cuidado con achicar el misterio cuidado con la tiranía del gusto el gusto que yo tenga sea tal o cual imagen de Cristo de la santidad de la iglesia o del espíritu santo cuidado con justificarse y caer en mediocridad justificar la propia mediocridad o el propio pecado cuidado con los caprichos cuidado con la codicia poner su esperanza en las cosas de este mundo incluyendo el poder cuidado con la tiranía el placer cuidado con el aguijón de la carne bueno todavía hay otras advertencias que podemos hacer esas otras advertencias nos van a se pueden presentar aquí por medio de otra tríada esa tríada esta tercera tríada que vamos a presentar es la que corresponde a un pasaje muy famoso que a mi me encanta de San Juan de la Cruz que es donde el habla de las flores y las fieras entonces hay que tener cuidado con las flores hay que tener cuidado con las fieras esas las ponemos entre comillas porque son expresiones metafóricas de este querido santo hay que tener cuidado con las flores y hay que tener cuidado con las fieras pero además hay que tener cuidado con otro peligro a ver yo como le describo este peligro ayúdame Dios mío para encontrar la palabra exacta se lo describo primero y que el Señor me ayude a encontrar la palabra básicamente consiste en que usted se considera suficientemente bueno es decir vamos a llamar a eso que es la palabra que yo más escucho como sacerdote yo soy normal los pecados normales la normalidad en que se parece a las a las como si dijimos las flores y las fieras pero no pongamos normal solamente pongamos normalidad lo correcto es poner normalidad las flores las fieras y la falsa normalidad bueno expliquemos que son las flores y que son las fieras las flores son indican el apego a ciertos consuelos espirituales espirituales o ciertas situaciones lugares personas devociones que tienen una relación con Dios eso es lo peligroso de las de las flores lo peligroso de las flores es que tienen una relación con Dios las llamamos flores venenosas no son flores de verdad no son verdaderas flores pero son muy atractivas entonces cuando una persona se apega a un cierto modo o a una cierta persona ese apego a esa persona a ese modo a esa escuela espiritual puede convertirse en que la persona se detiene la persona se detiene la persona no avanza un caso típico es el que se da con los movimientos eclesiales que será uno de los temas de los que hablaremos más adelante ¿cómo se da esto en los movimientos eclesiales? pues yo hablo de lo que yo conocí ¿no? como he comentado en otras ocasiones pues yo he tenido tuve mucha relación ahora menos pero sigo teniendo relación con la renovación carismática católica entonces ¿qué pasa? si yo considero que las oraciones de los grupos de oración eso si era oración esa gente eso si se sentía el poder de Dios esa si era alabanza esa eso si era entonces resulta que yo todo lo comparo con mi grupo de oración donde si se sentía al Señor me estoy apegando me estoy apegando a eso seguramente Dios me dio esa experiencia del grupo de oración pues para bien de mi alma me dio esa experiencia para que yo creciera pero que yo tenga que repetir mi grupo de oración en todas partes seguramente no es lo que Dios quiere que yo pretenda juzgar la vida espiritual de todo el mundo a partir de mis grupos de oración seguramente que eso no es lo que Dios quiere eso es apegarse a un estilo a uno le pasa continuamente es muy fácil que nos suceda a nosotros religiosos entre otras cosas porque no teniendo pareja ni hijos uno tiene ciertas tendencias de apegarse ciertas tendencias uno se apega al estilo de cierto padre al gobierno de cierta madre a la manera de ser de tal maestra o de tal otra persona y esos apegos que en principio eran buenos porque eran presencia de la providencia de Dios en mi vida pueden terminar convirtiéndose en una especie de cárcel en una especie de cárcel esas son las flores entonces las flores nos detienen que es lo que tienen en común estos tres que están entre comillas los de las comillas que tienen en común que todos nos detienen entonces como me detienen las flores cuando yo digo es que yo cuando yo estaba es que eso si era espiritualidad esto que hay aquí esto no esta quema no 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 eso no mejor dicho ni para qué le digo esa no entonces uno está comparando con lo que uno vivió entonces uno cree que en tal grupo que en tal movimiento que tal persona que tal eso sí esas son las flores y eso amarra muchísimo y como es una cosa buena porque si fuera una cosa mala pues uno tarde o temprano se da cuenta uno dice no pero como así eso estaba mal cierto por ejemplo una relación impropia uno mismo dice no eso esa relación no es buena pero como aquí era una cosa buena ve esas son las flores y las fieras cuáles son las fieras nos hablan hablan a nuestros miedos entonces todos tenemos algunos miedos miedo a la soledad miedo miedo al rechazo miedo al fracaso miedo a que no me aprueben tenemos muchos miedos y como tenemos muchos miedos cuál es el peligro pues cuál será el peligro que uno por miedo se que cuál es la palabra se se detiene exactamente ese es el peligro que uno por miedo se detiene entonces a veces Dios puede estar llamando a algo más profundo a algo más alto pero uno por miedo se detiene por miedo se detiene entonces uno tiene que examinarse todo esto será que el miedo me está dominando el miedo tiene muchas expresiones puede ser el miedo al ridículo también puede ser el miedo al rechazo puede ser el miedo a perder lo que yo creo que he conseguido hay muchas posibilidades del miedo y aquí llamamos la normalidad normalidad es otra forma de de qué de detenerse uno también se detiene por la normalidad esa fue una de las primeras estrategias que utilizó el demonio por ejemplo contra Santa Catalina de Siena no usted no tiene que hacer tanta cosa tanta penitencia tanta vigilia tanto y tampoco tanto se trata de ser normal hay que tener cuidado porque hay una normalidad que es una trampa es una normalidad en la cual uno realmente lo que está haciendo es recortando las alas al amor cuidado con eso entonces usted se da cuenta usted como persona inteligente porque se les ve en la mirada se les ve que estoy hablando con gente muy inteligente usted ya se da cuenta que es compleja la relación entre estas entre estas advertencias porque qué pasa que qué tal que yo diga le voy a dar este caso vamos a dibujarlo aquí con otro color a ver búsqueme otro color aquí está vamos a dibujarlo con otro color imagínese que usted diga no yo no tengo por qué ser tan normal entonces caigo en en el capricho entonces por eso fue que dijimos en nuestra clase anterior tenga cuidado mucho cuidado tiene que tener usted ¿por qué? porque es muy fácil caer o a izquierda o a derecha es muy fácil usted muy fácilmente puede caer por exceso o por defecto entonces usted dice no yo no quiero ser tan normal y entonces usted cae en el capricho o usted por temor a caer en el capricho usted se vuelve un mediocre promedio yo soy como los demás por el afán de ser como los demás peco por el afán de ser distinto peco o sea que uno puede pecar a veces porque quiere ser igual y a veces uno puede pecar porque quiere ser distinto es muy fácil equivocarse por eso estamos diciendo ¿por qué se necesitan criterios? pues se necesitan criterios porque tenemos estos problemas tenemos que evitar este tipo de problemas nos falta la última tríada la última tríada a ver ¿dónde estaba? la última tríada tiene que ver pues es la más conocida ¿no? ¿cuántas cuantas advertencias nos resultan aquí? pues mire aquí están 6 y 6 como es 3 y 3 6 y 4 días nos van a resultar 13 advertencias ese es el número que nos va a resultar ¿qué se hizo? entonces nuestra última tríada ¿cuál es? la vamos a poner aquí nuestra última tríada tiene que ver con Efesios capítulo 6 que nos habla de que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre sino contra los espíritus contra los espíritus que habitan en las tinieblas es decir el peligro del ataque del demonio y luego tenemos el peligro ¿de qué? del mundo y luego tenemos el peligro de la carne nuestra próxima sesión se va a dedicar precisamente a estos 3 que son los más tradicionales y que fácilmente nos llevan a extraviarnos demonio mundo y carne entonces mira cuantas advertencias necesita uno este es solo el comienzo y sin embargo yo necesito algo que a pesar de todo esto no vivamos con miedo porque si caemos en el miedo las fieras nos detienen entonces no podemos vivir en el miedo pero uno si tiene que estar alerta vigilantes pero no aterrorizados alerta pero no asustados es